No te vengo entrando aquí a la casa de mi familia No te vengo, no te vengo, no te vengo ¡Bastante pan! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Christy, ¡C'mon! ¡Yay! ¡Gracias por ver! ¡Foicina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡WOW! ¡Happi, ¿está la verdad que te quiero decir esto?! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yay! ¡Woo! ¡Gracias! Ya comimos pastel, comimos lasaña, pasta, ensalada, hicimos una película, se la pasamos muy bien. Estoy muy contenta por los arreglos que mi cuñada hizo, miren. Quiero darle un saludo muy especial a mi cuñada Evelyn. Gracias Chula porque tú nos... siempre has abierto todas las puertas de tu casa para celebrar y para tener la familia junta. Gracias por los arreglos que me hiciste para mi fiesta, que no me lo esperaba, pero pues me sentí muy, muy contenta y muy agradecida. Me siento muy afortunada en tener a mi familia aún con vida. Yo también con vida aún. Le agradezco mucho a Dios la oportunidad que me ha dado. Y pues sí, a que ha guardado mi familia. Y pues quiero este nomás este... Públicamente decirle a mi cuñada que la quiero mucho. A las dos cuñadas que tengo. Tengo dos, son mis hermanos las dos. Ya lo han visto en un video donde estaremos juntas. Pero sí, solo le quiero mandar un saludo especial para mi cuñada Evelyn. Y también a mi cuñada Grisel. Solo que Evelyn en esta ocasión me hizo mi arreglo para mi cumpleaños y de veras me tocó mucho mi corazón. A mí me encantan los globos. Soy como una niña chiquita yo a veces todavía porque me gustan los globos, me gusta jugar, me gusta divertirme. Y pues va a ser un momento muy, muy especial y divertido con mi familia. Yo les agradezco mucho. Y sí, por eso quise darte este saludo, cuñadas, si miras este video, ¿ok? Y a todos, a todos en especial, ya saben que los quiero. Y les agradezco todo, todo el cariño que me dan, ¿ok? Y recuerden que hay alguien que los ama mucho, que los quiere mucho. Esa persona soy yo. Y pues, este, valórense unos con otros. Valoren a su familia. Abrácense. Dejen un abrazo muy fuerte cuando se puede. Y pues sí, no, no, este, no esperar para mañana lo que se puede hacer ahora, ¿ok? Este, y pues sí, cuídense mucho. Ya con esto yo termino este cortito video, ¿ok? Los quiero mucho, mucho, mucho. Dios los bendiga. Chao. Gracias.